Shavua Tov, Umeh Baraj, bienvenidos, bienvenidas a nuestro tiempo de 5 minutos de Torah. Ayer hablábamos precisamente sobre el comentario de la Gemara, dos Gemarot, una de Zevahim y otra de Arjim. Si recuerdan de que el Meir, la túnica que vestía el Kohen Gadol, servía como expiación, capará, por el Lashon Hará, por la lengua del mal. Quiere decir esa actitud y ese discurso negativo sobre otras personas. La Gemara establecía la conexión entre el Meir y la violación particular del Lashon Hará sobre la base de esos pa'amonim, de esas campanas que se alineaban en el borde inferior, recuerdan, de la túnica del Kohen. El sonido producido por el Kohen Gadol mientras caminaba compensaba los sonidos prohibidos del Lashon Hará que la gente había dicho. Quizás sea significativo que el Meir sea la única de las vestiduras sacerdotales que la Torah describe como pe, como una boca. Interesante. La Torah usa este término en referencia a la abertura a través de la cual sobresalía la cabeza del Kohen Gadol cuando se vestía la túnica, el Meir. Curiosamente, la boca del Meir estaba en el extremo opuesto de donde se producía el sonido del Meir. La boca estaba situada, obviamente, en la parte superior del Meir, pero el sonido lo producían los pa'amonim, las campanas que se alineaban, como dijimos, en el borde inferior. La boca y la fuente del sonido estaban ubicadas en los extremos opuestos del Meir. La boca estaba cerca de la cabeza del Kohen Gadol y el sonido emanaba de cerca de los pies del Kohen Gadol. Y entonces, bien podríamos sugerir al Delej Derush una interpretación, analíticamente hablando de esa realidad, que se podría asociar entre el Meir y el Lashon Arra desde otra perspectiva. Las campanas del Meir, los pa'amonim, quizás nos enseñen que la mayor parte del sonido que producimos no debe provenir de nuestra boca, sino de nuestros pies, donde están más cerca, quiere decir de nuestras acciones, de aquello que caminamos, de aquello que hacemos. Si queremos ser escuchados y tener un impacto, entonces tenemos que actuar, tenemos que trabajar, tenemos que involucrarnos en el tipo de comportamiento y actividades que influirán ciertamente y positivamente en las personas que nos rodean. El habla, por supuesto, puede ser un activo sumamente valioso, pero los sonidos primarios que debemos producir deben emanar de la forma en que nos comportamos, no de las palabras que nosotros decimos. La Shon Arra es, a menudo, una reacción impulsiva y mezquina a las cosas que nos perturban. Desaprobamos algo que alguien ha hecho y por eso sentimos la necesidad de hablar de ello. El Meir, esta ropa tan vital del Kohen Gadol, nos recuerda que el enfoque más correcto es Quiere decir, di poco y haz mucho, tratar de hacer nuestra parte para mejorar el mundo principalmente a través de la acción, aunque con el ejemplo personal, en lugar de hacerlo a través de nuestras palabras, de nuestra boca, En este caso, mediante la condena verbal. Así como el sonido del Kohen Gadol se produjo muy lejos de su boca, cerca de sus pies, Paramón Berrimón, lo que estaba al pie de la túnica, nosotros también deberíamos producir más sonido por la forma en que nos conducimos, más que por nuestras propias bocas. Que tengamos una excelente semana, Shabuato Purim Sameach.